Hola gente de YouTube, hoy es un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución al SBC que es el día de hoy de Nabil Fekir Este SBC tiene un precio de 104.000 monedas en Xbox, 85.000 en Play Honestamente me parece una muy buena opción porque por 100.000 monedas, 80.000 depende de la consola Tiene un jugador con 4 de skills, 4 de epidévil zurdo, alto en ataque, bien medio en defensa Que tiene una start de 90 de aceleración, 81 de sprint Puede mejorar la carta, o sea, yo creo que en la Europa League el Betis debería de avanzar de fase Tiene un buen tiro, tiene muy buen pase, un muy buen dribbling, que es lo que más se ocupa este año Es 3 starts, tiro, pase, dribbling, este año el ritmo ya no logra tan importante como otros años Sigue siendo importante pero ya no tanto, los jugadores suelen ser un poco más toscos Y la agilidad sobre todo ya lo veo muy importante este año El físico tiene 84 de fuerza bastante bien, también los jugadores fuertes este año destacan En el caso de Lukaku por ejemplo Entonces es una carta muy interesante que puede mejorar y tiene muchos rasgos Tiene tiros libres, tiro fino, elegante, tiro con el pick exterior Y pues los otros son dribbling técnico y tiro libre corto Pero estos son para CPU los últimos dos Entonces no afectan tanto Pero pues siempre es una carta interesante y solo pide dos plantillas Si tienen cartas en su club se lo pueden hacer bastante fácil Esta primera plantilla vale 20 mil en Play, 20 mil en Xbox mismo precio Vamos a comenzar con la plantilla Empezamos con el exportero de los Wolf, Rui Patricio Rui Patricio tiene un precio de 800 monedas en Xbox, 750 en Play Jugador de la Roma Lateral derecho, aquí vamos a colocar a Álvaro Morata Morata, 900 monedas en Xbox, 850 en Play Este Álvaro Morata, 1.083 Y para el caso de los centrales vamos a colocar a un central de 1.083 el primero Bueno, ambos van a ser de 1.083 pero el primero es a Servi Que vale 950 monedas en ambas consolas Y el otro central es Kyager Que Kyager vale 900 monedas en Xbox, 950 en Play 50 monedas más caro en Play Luego el lateral izquierdo va a ser el señor Acuña Que Acuña tiene un precio de 2.200 en Xbox, 1.800 en Play Vamos a... se ocupa una carta IF aquí En el caso del IF, en el extremo derecho pueden colocar a cualquier IF de más de 1.81 que tengan En ninguno de los dos equipos ocupa cambios de posición y lealtad de una vez se los digo Fans Chat es el caso de este IF, vale 10.000 monedas en ambas consolas, 1.81 Si no tienen IF en su club pues es muy barato este IF para que lo coloque Luego completamos la media cancha con Arturo Vidal, Pinturico Vidal, 1.81 Este Vidal, 1.100 monedas en ambas consolas Luego en el MCO tenemos a Ilicich, el primero Ilicich, 1.84, 1.400 monedas en ambas consolas El otro MCO es Correa, que vale 700 monedas en ambas consolas Joaquín Correa, el de 1.81 del Inter En la banda izquierda vamos a colocar a otro argentino En este caso Ocampos, que vale 850 monedas en Xbox, 900 en Play Luego vamos al delantero, que es la última carta del equipo Que en este caso sería Dubán Zapata, que vale 850 monedas en ambas consolas 1.83 y como ven con esto se completa el equipo bastante fácil La lealtad sobra, entonces La química sobra, perdón, siempre confundo lealtad con química Entonces pueden colocar fácilmente cualquier IF ahí, aunque no sea de esa posición Pero que sea más de 1.81 para que se ahorren ahí 10.000 monedas Que es la carta más cara y les quede el equipo en 10.000 Esta segunda plantilla es la más cara, tiene un precio de 80.600 monedas en Xbox Y 66.850 en Play ¿Por qué? Porque pide mucha valoración Si tienen cartas de su club de valoración alta, pues se los va a hacer más fácil esto Sommer en portería 1.85, 4.500 en Xbox, 3.900 en Play Pasamos a la lateral derecha, ocupamos otro 1.85 también portero Vamos a poner aquí a Gulakzik Gulakzik, 1.85, 4.400 en Xbox, 3.500 en Play El primer central por derecha va a ser más Hummels de 1.86 Hummels, 8.300 en Xbox, 7.100 en Play Vamos a colocar por aquí a Hummels Y su pareja acompañante va a ser Ginter, que vale 1.900 en Xbox, 1.700 en Play Este Matías Ginter 1.84 este Ginter Vamos a colocarlo por aquí Y para la lateral izquierda vamos a colocar a Lucas Hernández El del Bayern Lucas tiene un precio de 950 monedas en ambas consolas Así que es una carta medianamente barata Sencilla de conseguir Vamos a los medios centros El primero es Busquets Busquets vale 9.700 monedas en Xbox Y 7.400 en Play Es mucho más barato en Play este Busquets El siguiente medio centro defensivo Es parejo, también es mucho más barato en Play Vale 9.500 en Xbox Y en Play 7.500 Bastante diferencia de precio Por ahí Y en el MC vamos a colocar a Parejo A Parejo a Casemiro Casemiro vale 26.000 monedas en Xbox Mucho más caro que en Play En Play vale 22.500 nada más Y pues pasaríamos ahora a los delanteros Extremo por derecho un jugador ya un poco más barato Asensio que vale 900 monedas en ambas consolas Marcos Asensio Medio 83 El delantero sería el Kun Agüero 13.000 monedas en Xbox 10.000 en Play Este Kun Agüero Y pues para terminar el SBC Se requiere a Yannick Ferreira Carrasco Carrasco 1.900 monedas en Xbox 1.600 en Play Yannick Ferreira Carrasco Medio 84 Y con esto completaremos el SBC gente Y pueden entregarlo Sobra aquí química también Entonces si tienen algún media alta Tal vez pueden quitar este parejo Si tienen algún media 86 Se pueden ponerlo ahí Y se ahorran ahí algo de valoración O un media 89 Si tienen Pueden hacer esto Y colocan aquí Al media 89 que tengan Y se ahorran a Casimiro Que es la carta más cara del equipo Y pues bueno gente Con esto terminamos el SBC Yo se lo recomiendo Sí La verdad sí me parece Que por el precio Si usan League One Bueno Liga Santander perdón O League One Que pueden meter con franceses Me parece barata la carta Así que se lo recomiendo Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en sus comentarios Para escribir más videos No olviden también en Twitter Que está en la descripción Junto a mi Instagram Y a mi Twitch Y hasta la próxima Chau Chau Chau